De nuevo me cuentan con los compas de Los Decididos Muchas gracias a los chavalones por jalarse la greña Esto queda por nombre, ahí lo ven, ahí le va compa Dani Nadie va a venir a decirme lo que tengo que ser Si tengo con ti es porque yo si le batallé Varios años de mi vida lo he perriendo 24 a 7 por unos centavos Obvio por envidia todos se empiezan a criticar Mirando que el chavo todo se le cuadraba Es muy calladito yo le quedo en la mira Todo porque no le falte nada en su familia Ahí lo ven paseando Ahí en el condado lo mirarán circulando De risa moreno el Charger siempre pegando Subiendo en el radio y la extracción ya va sonando Y suena Grupo de su dios Con la extracción compa Me gusta de vino a vino siempre a mi ol Juan a Juan to Cali fa sitios que transito Con la carceta de león que porto yo Pa' lo que se venga vamos avanzando O con los amigos que estén siempre a mi lado Ellos tienen claro que cuentan con mi mano No me creo más que nadie por tener lo que tengo Y para que sepan Dani me llamo yo Y ahí me ven paseando Ahí en el condado me verán circulando Pero insamoreno mi Charger se va pegando Subiendo la radio la extracción ya va sonando Así nomás quedó Saludazo con papaco Subiendo la radio la extracción ya va sonando